Si estás embarazada o si acabas de tener a tu bebé, sabemos que tu principal objetivo es protegerlo. Por eso es importante que sepas que protegerte a vos de la COVID es la mejor manera de protegerlo a él de la enfermedad. La vacunación COVID durante el embarazo es segura y ayuda a proteger al bebé contra la enfermedad. Además, las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de enfermar gravemente y de tener más complicaciones en el parto si no están vacunadas. Protegerte a vos es la mejor manera de proteger a tu bebé. Vacunate contra la COVID-19.